Mi nombre es Martina Ruggeri, tengo 17 años y vengo a presentar una obra de danza jazz. Mi objetivo en realidad es decirle a la gente que todos sus objetivos, todas sus metas que tenga por delante las puede cumplir. Mi mirada es la mirada, todas las líneas de mi enfrente estén más claras. El pasado es ya. En la noche, la noche hasta la noche, el Niño, lo que son es el camino, Everybody got a doozy life to pay Well, I know nobody knows Where it comes and where it goes I know, say, everybody said You got to lose it, no, I don't know Siempre mi vida en los libros y en las páginas Vivir y aprender de mentores y de sages Yes, you know it's true of a faith Come back to you Sing a wee bit, sing for the ear Sing for laughter, sing for my tears Sing a wee bit, let's jump out today Maybe tomorrow, would not take you away Sing a wee bit, let's jump out today